una vez más nos sorprende el presidente andrés manuel lópez obrador ya que uno de sus grandes retos es llevar el internet a los pueblos rurales más alejados de las grandes ciudades y para que el internet llegue a todas las comunidades ha creado la empresa cf telecomunicaciones e internet para todos esta empresa de conexión de internet a todo méxico ya está avanzando en varias regiones del país pero aún falta mucho para que llegue el servicio a todos los pueblos de méxico el presidente busca llevar la mejor conexión a las regiones más alejadas y para que esto suceda hoy anunció un importante hecho el presidente andrés manuel lópez obrador dijo que se firmó un acuerdo para adquirir la mayor parte de las acciones de la empresa de telecomunicaciones altan redes encargadas del proyecto de la red compartida en méxico altan redes es la empresa mexicana que opera la red compartida de banda ancha 5g y 4.5 g de alta velocidad brindando soluciones a concesionarios y comercializadores la compañía mexicana ganadora de la licitación fue altan redes propiedad del consorcio del mismo nombre pero hoy durante la conferencia matutina el presidente de la república explicó que el gobierno federal tomó la decisión de aportar recursos económicos a la empresa altan redes para que le permita continuar con su proyecto de conectividad en todo el país a través del cual busca llevar internet a sitios rurales además dijo que con la aportación de capital la empresa pasa a ser directamente del estado mexicano el presidente andrés manuel lópez obrador comparó la compra de altan redes con la de adirpa que realizó el año pasado así como compramos una refinería en texas ahora con los ahorros se logró tener ya la mayoría de las acciones de la empresa altan redes que va a significar tener el mejor internet en todos los pueblos plazas públicas escuelas hospitales en todos los sitios de interés colectivo altan redes es fundamental para los objetivos de conectividad de la administración a través de la cf telecomunicaciones e internet para todos que depende del despliegue de infraestructura de altan redes para llegar a zonas remotas en donde aún no hay internet por lo que si quebrara el plan de la red compartida se vería mermado se tomó la decisión de aportar un recurso y ya esa empresa altan es de la nación el estado mexicano es socio mayoritario y ya tiene la dirección y la administración de la empresa fue lo que dijo el presidente en la conferencia quien además señaló que la secretaría de hacienda y crédito público dará más detalles técnicos sobre la inversión de capital que aportó la banca de desarrollo hoy altan redes recibió la autorización para obtener el crédito por parte de la banca de desarrollo de 100 millones de dólares a fin de que la compañía mantenga la liquidez necesaria para operar durante el concurso mercantil los recursos de acuerdo con la empresa entrarían en su operación la próxima semana desde estos momentos la empresa altan redes ya es propiedad de méxico el presidente andrés manuel lópez obrador está invirtiendo mucho dinero para que el mejor internet llegue a todos los rincones de méxico de manera gratuita y ahora que si va a haber internet en todos los pueblos aprovecho para decirles de que estaba en una situación financiera delicada delicada una empresa de comunicación llamada altan que se les dio la concesión el sexenio pasado y tiene la red de fibra óptica para brindar servicios de internet en la mayor parte de la república incluso tiene red que utilizan empresas particulares entonces estaba en quiebra eh les entregaron créditos de nacional financiera en el sexenio pasado y tomamos la decisión de aportar un recurso y ya esa empresa que va a permitirnos que haya internet en todos los pueblos ya es de la nación o sea ya el estado mexicano es socio mayoritario y ya tiene la dirección la administración de la empresa así como compramos una refinería en texas ahora con los ahorros se logró tener ya la mayoría de la empresa Altan que va a significar tener internet en todos los pueblos y internet gratuito en plazas públicas en escuelas en hospitales en todos los sitios de interés colectivo gracias presidente ya les este adelanté ahora la secretaria de hacienda va a dar el informe técnico porque ayer se firmó el acuerdo entonces está garantizado de que va a haber internet para todos ya termino ya con estas acciones vemos que verdaderamente el presidente de la república busca siempre el bienestar de los que menos tienen pero usted que opina sobre esta nueva adquisición que ha hecho el presidente de méxico déjenos sus comentarios y no olviden en suscribirse al canal y compartan nuestros contenidos para que más gente vea que realmente el presidente está trabajando por el bienestar de méxico lee los les los las , Gracias por ver el video.